Cada vez que cae la tarde En vez de llorar me río Recordando los besitos Que nos dimos en el río Con su boquita temblando Le decía tengo frío Desde que la vi venir He sentido una pasión Desde que la vi venir Le dije a mi corazón Que bonita piedrecita Para darme un tropezón La mujer es una pera Que en el árbol se madura El hombre se desespera Por gozar de su hermosura Y el hombre desesperado Y ella sola se madura La mujer es como un niño Que se enoja y tira el pan Haciéndole un cariñito Lo recoge y pide más Yo te de seguir amando Si me tienes voluntad Querer una no es ninguna Querer dos es falsedad Querer tres o engañar cuatro Es gracia que Dios nos da Yo te de seguir amando Si me tienes voluntad Si me tienes voluntad Ya con esta me despido Deshojando a una rosita Aquí se acaban cantando Versos de la piedrecita Yo te de seguir amando Porque eres mujer bonita